Hola, niños. Les salgo de su maestra favorita, Georgia. Georgia, lo sé. Alumnos, bienvenidos. Bienvenido, Pascacito. Qué bueno que estás con nosotros. El día de hoy vamos a aprender la palabra, niños, pongan atención, abrupto, niños. ¡Abrupto! ¿El hijo? Abrupto, Régulo. Esta es una reacción muy efusiva, como también puede ser agresiva. Pues algo muy fuerte, como que actúa uno muy, muy... ¡Vengo a defender a mi hijo! ¡No tiene usted por qué maltratarlo! Pero está bien que esté chiquito, pero no tiene por qué tratarlo así. ¿De qué estás hablando? Yo le puedo decir lo que usted quiera, pero usted no. Le dijo, ¡abruto! No es justo que le diga a usted eso. ¿Cómo que abruto? Régulo. Está bien que esté aprendiendo, pero no es justo que le diga eso. Cálmese, Régulo. ¿Cómo cree que voy a enunciar aquí? ¿A qué? Como que voy a... A Pascacito. Que voy a insultar a Pascacito. ¿En qué? A Pascacio. Repita la palabra que dijo. ¿Cómo cree que lo voy a insultar? ¿Cuál fue la palabra que dijo? Abruto. ¿Ve? ¡Otra vez! Le volví a... Ahora sí que ¿cómo es posible? Régulo. Ponga atención. No le dije bruto. ¡Bruto! ¡Ve! ¡Me está diciendo ahora a mí! ¡No le dije! ¡No le dije! ¡No me dijo a mí! ¡No es justo! ¡Bruto no le dije! ¿Por qué se me queda viendo así? Yo nunca le he dicho... ¿Cómo? No, no le dije bruto. Le dije a bruto. Ese es el que está en Disneylandia. ¿Qué? ¡Bruto, ¿no? ¡Ay! ¡Ese es Pluto! ¡Bruto! 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 Bueno, bueno, las tallo un poquito, güeritas. Oiga, mamá. No sea maleducado, váyase a la dirección, ándele, porque si no la palabra bruto... ¡Ya no le diga a mi hijo! ¡Ya no le diga bruto, amigo! Se va a convertir en otra cosa. Maestra, platíqueme algo bonito. Ay, sí, Pascaso, te voy a platicar algo bien bonito porque con tu padre... Ay, bueno, mira, déjame te cuento que tengo un hermano que tiene ya 30 años, pero él desde los cuatro años anda en bicicleta. ¿Puedes creer? Es toda una... ¡Wow! ¡Oh, ya de estar re que te lejos! Ay, Pascaso, ¿qué voy a hacer, niño? Nos vamos a la próxima, su maestra, Georgia. Georgia, lo sé. A ver, Pascaso, déjame ver y te explico qué quise...